Buenos días, hoy cuéntale tú a toda la oficina deportiva de Kassman, ya eres oficialmente jugador de la Juventud Indoamérica. Claro, gracias a Dios que llegamos a un acuerdo con la Juventud Indoamérica de Kassman acá. Acá han venido unos compañeros míos que han jugado conmigo en la San Pedro y otros equipos también. Dios quiera nada más lograr el objetivo que queremos, yo vengo a aportar un poquito más acá y lograr el objetivo de cada uno de nosotros, de ser campeones acá en la Liga y seguir avanzando. Tú el año pasado, digamos que vuelves a ser protagonista, cumpliste un año redondo, más allá de que San Pedro no logró el objetivo de llegar al fútbol profesional, sin embargo, se habló mucho que San Pedro te haría una oferta y que tú jugarías por ellos. Esta no se dio, o en todo caso, ¿qué te llevó a ti a firmar por Indoamérica y no por el cuadro sanpedrano? Bueno, yo siempre voy a decir algo, el año pasado, gracias a Dios, me fue muy bien en la campaña, en el sentido de futbolísticamente, empecé haciendo goles en Cortina, salí goleador, goleador de todo el campeonato, goleador provincial, departamental y en la regional empecé a hacer los goles también. Gracias a Dios que salió todo bien. Ahora, si no se llevó a un acuerdo con los dirigentes, hubo unas conversaciones, pero lastimosamente no llegamos a un acuerdo económico con ellos. Y yo siempre voy a decir algo, somos chimpotanos, somos acá y la gente chimpotana se merece mucho respeto, de verdad, y peor, más, mucho más a gente que han logrado o han jugado a menos un poco afuera, que hemos aprendido un poquito de afuera. ¿Qué quiere decir que tú no encontraste la consideración del caso de parte de la Universidad de San Pedro hacia ti? Claro, eso es lo que yo vi un poco, un cariño, un respeto, es decir, como hay varios jugadores, hay muchos jugadores que ya han jugado afuera, han aprendido un poquito, a menos de ninguna experiencia que han tenido afuera, creo que se les merece un poquito de respeto, como se les respeta a varios jugadores. ¿Y esa consideración sí la tuvo en América, cuando conversó contigo? Cuando yo conversé con ellos, hemos conversado muy seriamente con el señor, el alcalde de Rommel, el señor Henry Orellana, conversamos muy bien con ellos y llevamos un acuerdo para que me gustó lo que hemos conversado y lo que ellos quieren llegar y su propuesta de ellos, quieren llegar al fútbol profesional, y eso es lo mejor para mí. Pero obviamente que también tuviste que, para afirmar, digamos que te animó el hecho que los jugadores que van a venir, no tantos jugadores, digamos, chimbotanos como jugadores que quienes también se dice jugaron en el Sport Ancash el año pasado y que también van a venir a poner... Claro, yo en esa parte de los jugadores de Lanca, de jugadores de Casmas, casi no los conozco, no sé ni quiénes son, no lo sé, va a haber la oportunidad de conocerlos y llevar un gran grupo. Ahora los jugadores que hemos hablado, que los conozco, son muy buenos jugadores, aparte de jugadores son muy buenas personas y es lo más importante. Espero que este grupo sea un gran grupo, un grupo humilde, unos obreros, porque somos obreros para poder trabajar y sacar adelante este equipo y darle la alegría a lo que quiere Casmas, un objetivo, porque ya es hora que Casmas sea uno de los... que siempre ha sido eso llamativo, de llamar siempre al fútbol y lograr objetivos. ¿Habías escuchado antes hablar de juventud en América? Sí, 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 tuve amigos que han jugado acá, como creo que es Dani Seklen, Toro Seklen, Apoloni, creo que ellos han jugado conmigo, nada más que yo soy más cachorrito, soy más chivolo, pero ellos me han hablado muy bien, hay muy buena hinchada acá en Casmas, y nada, contento, contento de llegar a este club y espero retribuirle en el campo todo lo mejor de mí y lograr, como siempre vengo yo haciendo, trabajando, con el medio y sacrificio, se logra todo. Ahora, tú has jugado en la Universidad de San Pedro el año pasado, tú sabes cuáles eran los planes, cuáles son los planes también para este año, ellos quieren llegar al fútbol profesional, ¿consideras tú que es difícil en el campo nomás a veces eliminar un cuadro chimbotano como el caso de la San Pedro, crees tú, o a veces se necesita también de buenos dirigentes, de influencias para poder sacar del camino a un cuadro como el equipo universitario? Bueno, San Pedro tiene unos buenos jugadores, han llegado muy buenos jugadores, son grandes jugadores de experiencias, un jugador profesional, claro también yo, y nada, creo que es Copa Perú, fútbol de macho, entra de todo, entra jugador, entra dirigente, entra de todo acá. No, no, no lo podemos negar. No lo puedo negar en esa cosa, yo, el fútbol macho es tantas cosas que he visto, no me va a sorprender una cosita más, pero nada, solamente nosotros venimos a trabajar acá, lograr el objetivo, y si Dios quiera nos enfrentamos con la San Pedro, si nos toca por ese grupo, por ese lado, creo que se agarre, porque Indomérica es cada más, Dios quiera nada más. Primero hay que empezar con la Liga Provincial, y si departamental está en nuestro grupo, la San Pedro, Dios quiera lograrlo. ¿Tú no crees que Indomérica sea menos que la San Pedro? Nadie menos, nadie menos, creo que toda la Liga acá primero nos ven así como un equipo grande, pero nada, somos un equipo humilde, han venido a trabajar los muchachos, yo, todos hemos venido a trabajar acá, y lograr todo lo que queremos nosotros. Creo que nadie es mejor que nosotros, y nosotros no somos mejores que nadie. ¿Te queda, tras la experiencia vivida el año pasado, en el último partido en la etapa regional, allá en Azcope, te queda la, digamos, llegas a la conclusión, en todo caso, que si se pretende llegar a una etapa nacional, como tengo entendido, lo quiere hacer Indomérica, no solamente basta con jugadores del departamento, sino con jugadores de otros lugares, pero jugadores también con trayectoria, con experiencia, para dar frente a equipos que juegan también, juegan en la cancha, como en el caso del Manuche. Claro, eso es bastante lógico. Creo que para llegar al fútbol nacional, a la nacional y al fútbol profesional, necesitamos jugadores de experiencia, jugadores que hayan jugado estas copas, estas nacionales. Siempre respeto a todos los jugadores, y siempre hay que ver por jugadores que en realidad tienen experiencia más, ellos nos van a enseñar un poco más, y van a enseñar al grupo, que vienen los más jóvenes, para que ellos logren lo que ellos han logrado, o mucho más. Ok, la última, un pequeño repaso por tus... En 30 segundos, cuéntanos, por todos los equipos que has pasado a lo largo de tu carrera deportiva. Ah, con eso te digo todo, nada más. Yo he jugado casi 9, 10 años afuera, nada más. He jugado fuera de Chimbote, el año pasado fue mi primer año que vengo a jugar Chimbote, y agradecido porque quise estar con mi familia, con mis padres, con mi hijo, quería estar acá porque ya eran muchos años de estar jugando afuera. Y nada, compartí un calor de padre e hijo muy lindo con mi familia, que yo no los tenía porque muchos meses, muchos años, que yo no los tenía ellos. Y el año pasado, gracias a Dios, que mi familia me iban a ver al estadio, y logré muchas cosas. Hice una buena campaña, agradecido con Dios, y siempre. Este año Dios quiera que siga para adelante y sea mucho mejor que el año pasado. Ok.